Aunque en mi horizonte la luz parezca no estar Y mi alma cansada la cubra la soledad Aunque en la esperanza se pierda la tempestad Confío en ti, que a mi lado tú estarás Tú me levantas Señor Como sierva camina en las alturas andas Me alimentas de tu amor Tú me escondes en tu diestra y me arropas con tu voz Aunque haya necesidad Tu palabra es mi porción Aunque esté turbada y mi mente diga no más Y a mi corazón lo ronda en seguridad Aunque tu respuesta se haya tardado en llegar En ti está mi fe En tus brazos descansar Tú me levantas Señor Como sierva camina en las alturas andas Me alimentas de tu amor Tú me escondes en tu diestra y me arropas con tu voz Aunque haya necesidad Tu alimento es mi porción Tu alimento es mi porción Tu alimento es mi porción Me alimentas de tu amor Me alimentas de tu amor Aunque haya necesidad Aunque haya necesidad Aunque haya necesidad Tu alimento es mi porción 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 Gracias.